Un tema de justicia laboral, estamos empezando por quienes estaban durante años con contratos eventuales y precarios en áreas de atención médica. La intención es que para el 2023 hayamos logrado darles bases a más de 50 mil trabajadoras y trabajadores que no tenían una fuente de financiamiento. En la primera etapa de siete estados, Nayarit, Tlaxcala, Colima, Sonora, Sinaloa, Baja California y la Ciudad de México, se han considerado 8 mil 380 trabajadores que ya recibieron su base. En la siguiente etapa tenemos a Campeche, Zacatecas, Guerrero y Chiapas. La suma de estas dos primeras etapas nos darán 18 mil 12 trabajadores y trabajadoras con una base y después continuaremos con el resto de los estados. 80 años IMSS. Instituto Mexicano del Seguro Social